Votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, cero presente. Se aprueba en lo general la iniciativa presentada. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una reforma a la Ley del Presupuesto General de la República del año 2023, iniciativa presentada por el Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, con trámite de urgencia. Como propósito, fortalecer los recursos asignados al gasto social y el financiamiento a los proyectos de inversión pública, ambos pilares fundamentales de la estrategia para la erradicación de la pobreza extrema que se aplica desde el 2007. Los parlamentarios explicaron que esta reforma realiza ajustes y modificaciones debido a la evolución positiva de la actividad económica nacional durante el año 2023, dado que las exportaciones, turismo y remesa muestran un incremento y solidez, dando como resultado el fortalecimiento a los recursos asignados al gasto social e inversión pública. Más de 18 mil millones de Córdoba adicionales a lo presupuestado originalmente en los ingresos. Luego de eso, acuérdese que en el presupuesto están ingresos y también están los gastos. En el caso particular de los gastos, nosotros estamos haciendo un incremento de más de 15 mil millones de Córdobas en cifras redondas en el gasto. O sea, ¿qué implica eso? Que el esfuerzo fiscal de los nicaragüenses se está traduciendo en más escuelas, en más centros de salud, en más hospitales, en más clínicas. Las asignaciones favorecen a sectores prioritarios como salud, educación, infraestructura vial, agua y saneamiento, vivienda urbana y rural, proyectos de energía, entre otros. Dariela Falcón, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.